Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo este video donde les voy a enseñar a continuación imágenes de cómo es el diseño del casco del piloto español de Fórmula 1 bicampeón Fernando Alonso y bueno, el bicampeón asturiano modificó su tradicional diseño para las 24 horas de Daytona y bueno, es muy diferente al que usó en la pasada edición de las 500 millas de Indianapolis y para su participación en las 24 horas de Daytona, también tendrá el piloto asturiano un diseño de casco especial y bueno, mantendrá el sello de la escuela de karting que ya llevó en Indianapolis y esta vez rodeado del trazado de Daytona con su particular trío baló, bueno ahí lo pueden ver y además de la parte delantera aún por desvelar, bueno, y de la parte delantera se deduce un diseño en colores claros más habitual al usado en Fórmula 1 que ha usado en las 500 millas de Indianapolis bueno, aquí podemos ver la parte trasera de este casco, ahí podemos ver el logo de la escuela de karting de Fernando Alonso que como podrán ver, tiene el nombre, tiene el tradicional trío baló de Indianapolis, o sea de Daytona y aquí podemos ver otra imagen más de la parte delantera y aquí podemos verlo desde el costado izquierdo y bueno, esas son las imágenes que quería mostrarles y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao